Vayan entrando un momento ahí y todo el que pueda conectarse un momentico ahí Vamos a dejar las cuentas claras Vayan, mera Santo Espíritu Todo el que se pueda conectar Imagínate tú Candela Muy buena Buenas tardes a este que está ahí Viendo la directa Bueno, ahora les voy a explicar Les voy a explicar, díganme si se escucha y pongan un comentario a ver si se escucha Buenas tardes José Gracias por entrar mi hermano Gracias por entrar No te voy a pedir que compartas ni nada Es para dejar a modo de aclaración Algunas cosas que han ocurrido en las cuales yo estoy un poco lejos de las redes Porque no tengo nada que ver con eso No quiero tener nada que ver con eso Yo bastante sufro aquí en Cuba Para estar metido en esas cosas también En su momento lo hice, pero hasta ahí El asunto, Alexander está en Santo Espíritu Miren, reparto todo Reparto todo Eso es para todo el mundo Estoy aquí Salí de donde estaba, en un lugar seguro ¿Ves? Donde habían personas que me cogieron mucho afecto y mucho cariño A los cuales tuve que dejar Porque hay una cierta malintención con otras personas En las cuales no voy a mencionar Cada cual que sabe todo eso Va a saber y va a llegar rápido al asunto Y no puedo permitirlo, ¿me entiendes? Entonces tuve que dejar donde yo estaba Y regresar bueno aquí A mi casa Nuevamente Lo primero que voy a decir es Un mensaje para mi hermana Ty Franco Mi hermanita, mi empatía contigo Por eso que te pasó a él No queremos ponernos paranoico y nada Pero no se puede descartar también Que la dictadura puede hacerte una mala pasada Puede que haya sido un acto vandálico Verdaderamente puede que se hayan violentado Tu auto, ¿ves? Pero no podemos descartar Y recuerden que esta dictadura Tiene tentáculos muy largos A los cuales nosotros no tenemos nunca alcance Yo sé que el último poema que yo publiqué A muchos no les gustó No me interesa Es mi libertad de expresión Es mi sentir Es lo que yo verdaderamente Quería transmitir A mí no me hablen de nadie Nadie me escriba Para hablarme mal de nadie Ni nada Yo no tengo nada Absolutamente que ver con nada ¿Ok? Adrián Góngora Mi hermano Yo no puedo quemar la gente Donde yo estaba, Cere ¿Entiendes? Porque esas personas no tienen nada que ver Con lo que nosotros hacemos, ¿ves? Son personas que son de corazón Que me dijeron Ale, mira, ven unos días para acá ¿Entiendes? Personas que me dio mucha lástima Y mucha pena Tener que dejarlos atrás, ¿ves? Para evitar un poco de situaciones Que existen Verdaderamente Es bastante triste Es bastante triste Realmente es bastante desconsolador Ya que uno tiene que sufrir Y comerse un caos aquí en Cuba ¿Eh? Y hay personas ahora Que tratan de fijar atención En otras cosas Y desenfocar la lucha La lucha, ¿verdad? Esto es el espíritu Mírame aquí Esto es para todo el mundo Para que no en esa talla Ya me hicieron salir De donde yo estaba Todo está bien Todo está lindo Todo muy bien Yo voy a mi casa Lo vivo aquí Adrián Haceres Te voy a decir algo, mi hermano Quiero que te lleve el mensaje ¿Ves? Como te dije No quería quemar la gente Donde yo estaba ¿Me entiendes? Verdaderamente Es bastante Me dio mucha pena Tener que abandonar En los ajed Porque me abrieron su corazón A ser Pero no podía No podía hacer nada Porque era Una forma De ser malagradecido ¿Me entiendes? Porque al momento Le iba a tirar la policía Para arriba ¿Ves? Y ellos no tienen nada Absolutamente Tener que ver con la causa Quiero decirte que siento Mucha pena Por todo lo que te pasó Mi hermano Por eso que te mandaron a hacer Yo lo que te voy a decir Es algo Y lo voy a dejar bien claro En las redes sociales Yo no tengo problema Con nadie Pero no significa Que no me haya dolido Lo que te haya sucedido Lo que no puedo Es emitir Si fueron O no fueron Esas personas Porque a las cuales Solamente tengo empatía Por la lucha De la libertad De Cuba Y mientras hagan el trabajo En contra de la dictadura Que nosotros hemos luchado Pues para mí Todo vale Ya entonces Un criterio que tú tengas Sobre ello Yo te lo respeto Pero eso no significa Que nadie me va a dividir Ni contigo Ni con nadie Conmigo no hay división Conmigo no hay eso Como han tratado de hacer Que uno de los motivos De los cuales me intentaron hacer aquí Fue poner a una persona Que es opositora Aquí en Santo Espíritu En contra mí ¿Viste? ¿Entienden todas las cosas Que uno tiene que pasar aquí? Un registro en mi casa Que me llevaron Unas ropas ahí Buscando no sé qué coño Carteles que habían puesto Que se veo Yo no pongo carteles A ser Mira mis carteles Son así hablados ¿Viste? Yo no tengo que esconderme Dentro de una pared Ni nada de eso Yo soy anticomunista Cien por ciento Y me voy a morir así Cien por ciento Y me voy a morir así Dichabado Así tenga que quedarme en Cuba No me interesa Y si Dios quiere Y si está de irme Algún día me diré Pues a lo mejor No me voy A lo mejor Cuba es libre ¿Entiendes? Lo vamos a lograr Hay que tener fe Todo aquel que no haya sufrido Lo que es represión en Cuba Todo aquel que no sepa Lo que es vivir Machucado Con el pie de Mena Dejejo Puesto en el hombro Pues debe hacer silencio A la hora de juzgar a alguien Porque este que está aquí Nunca se ha cogido Para descaro en la red Este que está aquí Pasa hambre Y no pide Ni al comunista Ni a nadie El hermano Voy a decir A la hora de hablar Primero Ahora que voy a decir Estoy muy feliz Que haya salido La mamá de Jenny Con la niñita También He estado fuera Porque he tenido Que ocuparme De bueno Estoy en una casa ajena Y allá No voy a ir yo De chulo Ni de lindo Ni nada de eso He tenido que hacer cosas ahí Ayudar a esas personas De las cuales Tienen mi corazón No puedo mencionar Su nombre señor Pero le estoy muy agradecido Por como Me acogieron Como si fuera uno más De su familia Que triste todo Que triste todo Que excepción Que excepción Que nuestro sacrificio Aunque no hayamos Logrado nunca nada En sesenta y pico de años Que llevamos de dictadura No importa Pero no hemos atrevido A hacer algo Que hay muchos A los cuales No se atreven a hacer Y son los primeros A estar criticando Que los respeto también Porque es dictadura En dictadura La libertad de expresión Es nula Es una cosa Que es muerta ¿Ves? Libertad de expresión En cualquier tipo de sentido Por la parte del arte También Tenemos a San Isidro A Michael A Luis Matancado Y todo es muy difícil ¿Ves? Cuando se está aquí En Narnia Saludos a los que no No puedo ver Porque el sol No me deja ver Creo que sí Sí está por ahí Saludos y bendiciones A todo el que sabe Con el Estado Socio Y socia La lucha es contra El régimen comunista La lucha es contra El esbirro seguro La lucha es contra El policía represor No la lucha es Llevando las cosas A un tipo personal Como ustedes no han sufrido Nada Como ustedes no saben Verdaderamente nada Toda cada persona Que se deja guiar Por comentarios Que no acarrean Nada bueno Que lo que acarrea ¿Tú sabes qué es lo que es? Hacer el juego De las clarias Hacer el juego De la dictadura ¿Viste? Porque yo no quiero Esta obra Entonces demuéstrenme a mí Que no la quieren de verdad Mira, estoy pasando por aquí Mira, por aquí Yo inseguroso Mira, pinga para inseguroso Y pinga para todo ¿Entiendes? Normalmente Yo ando con el ping botado ¿Sabes por qué? Por cosas que no Que van a tener mala intención Y no voy a ser partícipe De esas cosas A ver Ese es el verdadero enemigo Cuando ustedes aprendan Verdaderamente Discúlpenme todos Los que no Los que no Viva Amanda Guerra La Gerta Mambisa Ok Cuando aprendan Que verdaderamente El único enemigo que existe Es el PSC A mí no me importa Los demás Puedes estar Unido a no sé quién Llevarte con no sé quién Para mí eso no es ningún tipo De problema Yo tengo mi criterio personal Sobre una persona No lo emito en público ¿Ves? Y hasta allí las clases Pero conmigo no hay marcha atrás Ni nada Fallaste Te quedaste Fallaste Te quedaste Fallaste Y te quedaste Pero no tengo que hablar mal de ti Ni tengo que mencionarte a ti tampoco Aunque otros se encarguen de hacer Mira para los memeros Que han hecho memes Mira Sigue haciendo papi Voy a decir Voy a decir Normalmente Al final a mí me han hecho memes La gente aquí del partido Ya estoy acostumbrado a verme a mí Con la cara así Con la que no me interesa A mí no me importa A mí no me importa Yo no me desenfoco En lo que es importante ¿Me entiendes? Eso no me voy a desenfocar nunca Espérate Que volá Que volá Que volá Que volá Que volá Que volá A mí todo el mundo me descarga A mí todo el mundo me quiere Esa locura Que es por gusto División conmigo No hay No existe Y nunca va a existir Es por gusto Es por gusto Y es bastante Triste y desgarrador Le estoy llegando a acá Le estoy llegando a la casa No es fácil No es fácil, brother El tiempo que haya estado Cualquier persona El tiempo que haya estado Cualquier persona En prisión Ya sea un día Ya sean tres días Es represión Y es violación No vamos a juzgar a más nadie Porque hagan cumplido esto Y aquello Hacer diferencias entre presos Presos políticos Presos políticos Así sea un día Así sean tres horas nada más Es un amenazatorio Que no sea mi interrogatorio Yo tengo un sistema de hablar Muy distinto al de todo el mundo ¿Ve? Pero es mi libertad de expresión Es como yo los veo hoy Porque ellos no son míos Bastante la vida Que me la han hecho un taco Y me la han hecho un yuri Y me la van a seguir haciendo ¿Tú me entiendes? Y de hecho están logrando el objetivo Porque no me importa No lo van a lograr Nadie lo va a lograr Es por gusto ¿Ve? En resumen Haz cuenta Yo sé que mi poema último No fue de mucho agrado Ni no me interesa Si tiene reacciones No me importa nada Las personas Yo lo ve bien claro ahí Que conmigo no hay Ni tornizón ¿Ve? Y conmigo no hay eso Porque yo nunca Nunca Me voy a coger paso ¿Me entiendes? Deja Este abuso Que nos ha costado Demasiado a nosotros ¿Ve? Es uno que está machucado aquí Para estar yo cayendo En esa talla No, no, no Los hombres no entran En esa talla ¿Viste? Podemos equivocarnos Algún día Que no me equivoco De lo que hago Yo de lo que hago No me arrepiento Pero hay cosas En las cuales Si duelen mucho Y hieren el corazón Y hieren el espíritu Y hieren el alma ¿Ve? Pero no, tranquila Que no tienes que Tranquilos todos Que no va a haber Ningún tipo de reacción Pueden hacer lo que sea Pueden hacer lo que sea No me interesa Conmigo es por gusto Lo mío es contra La dictadura Castro, Díaz, Canel Esa es mi lucha No la lucha contra otros Porque se debe conocer quién Ni porque haya tenido problemas No me interesa Tengo empatía Me conduele Que se yo Que se cuando Ya está ahí Y no lo veo bien Y ya con esa persona Ya me crean dudas Entonces verdaderamente Pero hasta ahí Yo no tengo que Fajarme con nadie Ni tengo que discutir Con nadie Ni tengo que hacer ¿Sabes por qué? Porque yo nunca le pido A nadie que me saque La cara por mí En nada Las personas sacan La cara por mí Y yo la saco Por las personas Porque nos nace El corazón hacerlo ¿Ve? Las amistades No se ponen precio Así le veo yo Esa es mi forma De ver la vida A lo mejor yo me equivoco Puedo equivocarme Yo no lo sé todo Yo soy una persona Que soy Ignorante Y me moriré ignorante Pero soy menos ignorante Que este pueblo Carnero y sumiso ¿Ves? Yo abrí los ojos Yo desperté A mí me han hecho No comparado con nadie Y no me comparo con nadie Otra cosa más Que voy a decir Yo podré tener Diferencias Con quien sea Por haber tenido Un percance Con una persona Una actitud Que no me gustó Pero hasta allí Eso no significa Que no sea un preso político Que no significa Que no sea un opositor No significa Que no vaya a pedir Libertad por él Ni por ella Ni por quien sea Enfóquense verdaderamente En lo que es importante Que es la lucha Por la libertad ¿Ves? Cada vez que se desenfocan Es menos para que las claras Se rían Como yo lo puse en el poema Lean un poquito el poema No le den like ni nada Pero leanlo bien Interiorícenlo bien Las claras Y la pintadura en La Habana Son los que se están Alegrando de todo eso ¿Ves? Yo no voy a caer en nada Soy un hombre ¿Me entienden? Conmigo por gusto Todo en el gao Oye Gracias a los que se conectaron ahí Si Ya la moda de aclaración ¿Me entienden? Porque no puedo permitir Que le hagan daño A otras personas Y mucho menos No puedo No puedo No lo permito No lo permito Bendiciones Patria y libertad